¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Obe! 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 ¡Zwaz! 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 ¡Wha! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok The Marte Ahn'tuki,多分,視聴者数, 1人か2人だったのに おぉ おぉ、なんやその解放者 あれ おぉ 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 ちょ待ってくれ マリ 無限は何回させてくれ おぉ 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 ナイス おぉ で、これ飛んでくるから はぁ 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 おぉ 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 この短時間でゲームオーバーの画面何度見たことか おぉ 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más vu! 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 ¡Suscríbete! 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 No hay una opción. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoyopémonos! ¡No se lo haiera, vuestros al acércumper! ¡Ah?! Pero podría tomar un descanso, porque estoy cansado, así que probablemente si no me pierdas la primera parte y la segunda parte muchas veces, creo que es hora de tomar un descanso. Pero hasta ahora, no tengo problema con la primera parte y la segunda parte, y con la segunda parte de la segunda parte. Así que creo que puedo hacer esto. Sí, 8 horas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ole! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 La izquierda. Ok ¡Yééé! ¡Nyusan, Naisú!